A ver, te pido el... Phoenix, tú y Carmine irán por la derecha. Domi y yo por la izquierda. Sí, señor. Lágrate con tu pelón de brazos. Oye, ¿qué pasa si me tiran, jaja? Suman. F. ¡Enemigos! F. ¡Estoy en eso! Así es. Oh shit, dude. It's ok, I'm at some way. C'est rápido. ¡Estoy en eso! ¡Estoy en eso! ¡Estoy en eso! ¡Ah, perdición! Mira, ve, échate a ese wey que está en la torreta. ¡Este wey se murió! Todavía lo matamos. ¡Ya estás bien! ¡Detrás de nosotros! Listo, así haces. ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Se dio polido a la vuelta de la esquina! ¡Con un observador, a la derecha! ¡Argaba primero con él! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Húganse todos! ¡Se va todo bugeado! ¡Ah, por favor! Así que yo creo que esto iba a ser por capítulos. O sea, ya ves que ahorita decía que entramos al capítulo de Surrices. Todo el capítulo anterior, todo lo anterior va a ser el primer video. ¡Ahí está bien polido! ¡Qué detalle! ¡No! ¡Ayuda! ¿Dónde está...? Estoy en una puerta que está abierta con un tanque de gas. ¡Rápido! ¡Estoy muriendo! ¡Ah, ya! ¡Hola! ¡No! ¡Oh, sí! ¡No! 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 ¡Me, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me, no! ¡No, no! ¡No! ¡F! ¡No encárguen mucho de ellos! ¡No estoy observando! No tengo nada Vamos ¡Fuera! ¡Qué carajo! ¿Se puso de moda nada, ¿no? Buen trabajo, chicos. Ahora busquemos ese resonador ¡Muevanse! ¡Aquí estemos! ¡Refuerzos Locust! ¡Ah! ¡Dargaría! ¡Gracias! ¡Vamonos! ¡Fue este! Te pa' pie Control, aquí el pelotón Delta ¿Se sabe algo más de Alpha? Negativo Delta, seguimos sin contacto por radio con ellos Cambio Recibido Dom, Phoenix, busquen la forma de entrar Carmine y yo nos quedaremos atrás para contenerlos ¿Y qué pasa con Alpha? Lo salvaremos si podemos ¡Vámonos! ¡Corra, corra! ¡Que le corra! ¡Déjate de la mamada! Mira, ya ves ya los espantajes ¡Ah! ¡Por favor! ¡Granadero! ¡Cuidado por nuestro flanco! ¡Métanse ahí, flanquenes de nido! ¡Los cubriremos! ¿Dónde es Métanse ahí? Eh... A la iglesia Está acá ¡Bien! Acá hay menos popeta Pero ya se me gustan ¡Eremos un agujero de larvas! ¡No tengo nada! ¡Oh! ¡Ya estás bien! ¡Ya estás bien! ¿Qué quiere que pasa aquí? Hay que avanzar Si encuentras balas son para mí, que tengo 80 Si encuentro granadas son para mí, que tengo 0 El que sigue Se lo voy Granadas Aquí hay balas, aquí hay balas Acá hay balas, ¿entás? Despejado Acá hay balas Acá ¿Dónde? Allá Muévete, soldado ¿Si estás grabando? Si Fórmese Vale, tu hit está rojo ¿Por qué sí? Eh Bueno, ¿y ahora qué? Muy bien ¿Estás bien? Sí, pero tengo un problema A esta cosa le pasa algo Se está trabando Hay que irse en el pie ¿Lo ves? ¡Fracotirador! ¡Tomen posiciones! ¿Qué? ¿Qué? ¡Refuerzos no just! ¡Cúbranse! ¿Cuántos malos tienes? ¿Cuántos malos tienes? ¡Ey! ¡Me necesito respuesta! Ah, bueno Sí, sí, ya ¡Espenda, carajo! ¡Perfguen aco!! ¡Bien! ¡Te voy aіс!!! 2 4 4 5 2 4 ¡7 Por aquí, por aquí ¡Ay, yo estoy aquí! ¡Arriba! 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 ¡Perfecto! ¡Ene shot! ¡Amerito! ¡No puedo! ¡Fúranse todos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Así, así! ¡Listo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Aca! ¿Dónde sacaste la escopeta? Control, aquí Delta. Responda. Es un error de equipamiento militar. Siempre funciona. Carmine. Hermano. Lo sé. Yo abriré la puerta. Tengo el código. Creo que encontramos a Alpha. Muévanse. Alguien se lo está pasando en grande arriba. Alguien abajo. Carajo. Es solo uno. ¿Qué? ¿No ves bien? Déjame que te llore con esto. No te muevas. Qué detalle. No, sí, se cancó el código. Necesita ayuda. Baja esas escaleras. Ahora sí. Vámonos por aquí. ¿Por dónde? ¿Nos aventamos o qué? No se puede. No se puede. Ja, ja, ya lo intenté. Qué crazy. No te digo como... Ayuda, por favor. Oye, tengo 60 balas. ¿Cómo te llamas? Lo hubiera dicho antes. Soldado Augustus Cole. Pelotón Alpha, señor. ¿Cole? ¿Cole el tren? Sí, es verdad. Cole y Chuchu. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Los esperan sentados en la tumba. Somos el pelotón Delta. Venimos a recuperar el dispositivo sónico. Y a sacarlos de aquí. Bueno, claro que sí. Esperábamos el helicóptero, pero los radios no funcionan. Señor. Ya nos dimos cuenta. Son los sembradores. Interrumpen las transmisiones. Entonces, esos sembradores son nuestra prioridad, señor. Estoy de acuerdo. Hay que restablecer contacto por radio con control de inmediato. Número 83. Maldición. El que viste y calza. ¿Recuerdan a este tipo? Jugaba con los Cougars. Estaba en la línea defensiva. Eh, bueno... Debimos jugar. ¿Quién es mi nombre? Todo el mundo quiere ver al tren. Oye, Marcos. ¿Recuerdas las finales de la división? ¿La línea de 40 yalas? Recuerdo que me debes 20 billetes. Pídemelos cuando termine la guerra. ¿Qué? Paga. Me debes 20. Dale. Muera, perra. Bueno, yo quiero... Éxito. ¿Tú no nos pides? Ven en aquí, Jack. Sal y arranca esa puerta. ¿Balas? Tengo 600 a Hark. Sí, 600 nomás. No, 660. No. No, y mi lancer. No, no. ¿Dónde sacan? No me encuentro. Varios contactos. Mantengan esas cosas lejos de Jack. Son demasiados. ¡Ah, no me ha hecho un cierto! ¡¿Qué es eso?! ¡Retirala! ¡Retirala! ¡A tu posición! ¡Ah, bien! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Detrás de tu moto! ¡Están por todas partes! ¡Ah, maldición! ¡Ah, maldición! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡La puerta está abierta! ¡Vamos, pues! ¡Adelante! ¡Alición! ¿Qué es ese olor? ¡En serio! ¡Aquí hay algo que huele fatal! ¡Son esos sembradores! ¡Son asquerosos, hombre! ¡Asquerosos! ¡Vuelvan a su trabajo, soldados! ¡Concéntrense! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mortad a la cámara! ¡Pegas saludos! ¡Mortad a la cámara! ¡Ay, el whisky! Esto no está nada bien Dispara el arma, soldado No dispararéis Eso dará tiempo a que se alineen los satélites ¡Claro que sí! ¿Qué queréis ir? Recargando ¡Sí! ¡Adelante! ¡Qué de madre! ¿Están muridos? Pedazo de mierda Hay que usar el martillo del alba todo el tiempo Solo funciona en el exterior Y aún así, solo cuando los satélites están arriba Básicamente, lo que viste es fuerte Control aquí, Delta ¡Adelante! Esto está mal Tiene que haber más... ¡Claro! ¡Adelante! ¿Qué quiere usar? Vamos a darnos un bañito, ¿por qué no? Ah, mira, ahí van los... Déjate las paredes Hay que moverse ¡Alfa espera! No puedo agarrarlo No puedo agarrarlo Ya, mira... Espérate, espérate No se van a desperdiciar Este bato Al chile Bueno, ¿quién tiene hambre? Gente que yo me he acabado de comer, así que no sé ¿Qué fue eso? ¡Aguen las armas! ¿Quieres granadas? Phoenix, ¿aún tienes el martillo de lava? Phoenix, ¿a quién? Creo que lo nace ¡Gracias! 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 ¡Quiero más videos! ¡Morido! Sí, ya sé, aquí estaba. Aquí van las disgustas. Porfa. Mira, ahí está el símbolo de Gears. Ahí, mira, ahí. Están por todos lados y ya no se te faquen. En el... ¿Quienes un buen chuto? No, me hicieron vuestras. Como que dificultaban la misión.